Cadena Internacional presenta ¿Qué tal amigos? Yo soy Sandy Aguilera y esto es Íntimamente. El día de hoy nos acompañan nuestras amigas Pamela Aguilar, bienvenida. Hola Sandy. Está Samantha Hernández. Hola, ¿qué tal? Gracias. Está Naomi, como cada ocho días. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la imagen. ¿Cómo ves si empezamos contigo Pam? Claro, me gusta. Mira, lo importante de la imagen es que es algo que te acompaña todos los días. Te levantas contigo, te acuestas contigo y cuando sales a la calle lo que ofreces es a ti. Realmente todos los días nos estamos ofreciendo, estamos presentándonos, dando la cara, ofreciendo la mano y todo forma parte de tu imagen. Hay algo bien importante que te quisiera decir Sandy. Tenemos por ahí de 7 segundos para crear una primera impresión. 7 segundos. 7 segundos. Esto es, te veo y yo ya sé si me gustas, no me gustas, me caes bien, me pareces confiable, me pareces... Mira, guau. 7 segundos. Guau. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esos 7 segundos los aproveches y que en esos 7 segundos la persona diga me gusta, me parece confiable. Creo que se cuida, creo que se preocupa, creo que puedes ser la persona más exitosa y haber pasado por todos los cursos y todas las escuelas y tener todos los títulos que quieras. Pero si tu imagen no habla de quién eres... Sí, sí, eso es muy cierto. Aparte mucha gente, no sé si se han dado cuenta, sobre todo últimamente, no se preocupan tanto por su imagen. O sea, quieren dar como otra imagen un poco más descuidada, le podemos llamar. Pues milenias, o sea, tomaron como ese tema de fodonguear, o sea, digo, que los ves con unos jeans y todo. Y justo estaba leyendo ayer, tú me vas a corregir, Sandy y Pamela, que ya viene como de nuevo el hombre elegante. Porque los hombres como que de repente hubo una etapa que tenían 40, 50 años de jeans, playeras, la parte del hombre elegante, caballeroso, se estaba perdiendo. Las mujeres somos como más coquetas y aunque andemos con jeans andamos maquilladas o peinadas o ya damos otro aspecto, lo que tú dices esos siete segundos. Si te dedicas a un medio más ejecutivo, pues siempre las mujeres es el traje tradicional. Pero los hombres perdieron como ese tema, ¿no? Y yo creo que lo van a retomar ahora. ¿Qué pasa? ¿Y será cierto? ¿Creen que sea cierto? Más que nada que somos un país machista. Yo creo que sí tienes que demostrar a veces más cualidades, no solo las físicas. Y esto resta puntos para la inteligencia de la mujer. Como decías, si es rubia es tonta, o sea, ¿no? Entonces ese es como un estereotipo que existe. ¿Y tú crees eso? No, claro que no, por supuesto que no. Pues obvio, Beatriz, aquí era Roby. ¿Tú crees que la gente, o sea, que la gente en sus siete segundos que llegan, o sea, yo me pongo a pensar, ¿a poco en los siete segundos que me vieron ya pensaron que soy tonta? No, pero a lo mejor te van a ver más como la sex appeal que tienes a que vean tu inteligencia. Además tiene mucho que ver incluso la manera de vestir. ¿Qué personalidad estás proyectando? A veces hay personas que parece que están disfrazadas. Que a lo mejor les hacen una asesoría y les dicen, ¿sabes? Te queda tal color y ponte minifalda porque tienes muy bonitas piernas. Y entonces sale tratando de caminar así como que no puede. Porque no es su estilo, no es su personalidad. Entonces, en esos siete segundos sí yo te veo y pienso qué personalidad tiene, qué me está proyectando, si se cuida, si no se cuida, si le echó ganas a su aspecto, a muchas cosas. Exacto. A mí me gusta trabajar en que esos siete segundos sea una imagen de diez. Y no nada más que llegues y te veas muy bonita, que te sientas muy bien. Claro, porque lo que proyectas. Lo que te pongas es importante, pero es más importante cómo estás por dentro. De eso se trata en este caso Personal Outfit, de que manejemos una imagen integral. Es decir, cómo te ves y cómo te sientes, cómo está tu autoestima, cómo está tu autorrespeto. Y además, dentro de esta asesoría de imagen también te podemos decir, oye, te hacen falta ciertas adecuaciones, ciertas partes que hay que cuidar. Porque hay gente que, por ejemplo, no se cuida cosas tan importantes como la piel, como los dientes, ¿no? Esta parte de, es que me sonríe y no me dan ganas, ¿sabes? O sea, me sonríe y quiero salir corriendo. Claro. Y puede ser una imagen muy bonita. Puede estar muy bien vestido o muy bien vestida y los dientes me dicen que como que no. ¿Sabes a mí qué me pasa muchas veces? Que veo a las mujeres o a los hombres que tienen el cuello muy corto, que no tienen mucho cuello y usan aparte blusas de cuello de tortugas. Entonces, no se les ve cuello, como por ejemplo, nuestro amigo el Cuauhtémoc Blanco, una imagen pública, ¿no? Que al final del día lo tienen que asesorar para ver qué se tienen que poner. Claro. Yo creo que esa es la parte que tú mandas. Claro que sí. Y hay maneras de sacarle provecho a lo que tienes. O sea, no es, no tengo cuello y pues hasta una extensión de cuello. No, es, no tengo cuello, ¿qué hago? Para que se me vea. Para que se me vea mejor, para sacarle provecho. Por ejemplo, si mi cuello es corto, no me voy a poner chalinas, pashminas, cuello de tortuga, etc. Al contrario. En el caso de los hombres, se usa el cuello de la camisa. Las camisas de los hombres tienen diferentes tipos de cuellos y hay unos que están más alargados y que van hacia abajo, que es como el cuello inglés. Ese le va a ayudar mucho a los hombres de cuello corto. Porque si no parece, y es una broma que yo les hago mucho a las personas, cuando eres chiquita y se te rompe la Barbie y le metes a fuerza la cabeza y le quitas el cuello, así parece. Y si aparte le pones, o por ejemplo, si es mujer y le pones unos súper collares y una súper, no, bueno, parece que le pegaron el cuello y le dieron vueltitas, ¿no? Claro. Y hay maneras de sacarte provecho. Por ejemplo, incluso podemos ver con los collares, sacar nuestra proporción, en dónde debe ir el collar. Mira. El collar debe llegar a un punto en específico dependiendo tu medida. Claro. Y aparte también haces los colores, ¿verdad? Exacto. Hacemos todo el estudio de colorimetría para que sepamos, dependiendo tu color de piel, tu tono de ojos, qué color de cabello te queda, qué colores puedes usar, y te entregamos un swatch, que es todos los colores que te quedan para que tú puedas ir a la tienda y decir, mira, en vez de buscar el rojo borgoña número tres, necesito este rojo, por favor, que es el que nos va a ayudar a nuestro tono de piel. Habemos personas, por ejemplo, que no nos queda el negro, y habemos otras que nos queda muy bien, y habemos personas que nuestro negro es más bien un tono berenjena, porque el negro nos apaga, entonces hay que ver cuál eres. Y la gente morena, por ejemplo, se ponen luego muchas veces colores que las hacen verse más, no porque sea malo ser morena, no, 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 es un color muy lindo. Te resalta o te apaga, ¿no? Que no brillas, que no resaltas. Aparte, se trata de que la ropa, los colores, los accesorios jueguen a tu favor. Es que estamos en una época en la que podemos echar malo de muchísimas cosas en la vida, como por ejemplo, lo que tú haces, ¿no, Samy? Que también es parte de, ¿no? Sí, es parte de, porque la gente quiere siempre una imagen diferente, de repente llegan, oye, es que la nariz la tengo, me la quiero operar, ¿me puede ser ácido hialurónico? Para que en lo que se acostumbran y deciden operarse sí o no, entonces de repente llegan o quieren más mentón, que llegan mucho. Trabajamos mucho con gente de diseño de imagen, de la escuela de Víctor Gordora, de hecho me mandan a mucha gente, que para el mentoncito, que si la punta de la nariz, que si levantar la ceja, que si la depilada, el pómulo, porque en un diseño de imagen te dicen todo, ¿no? O sea, tu tipo de cara, tu tipo de cuerpo, si hay que bajar la cadera, todo, todo, todo eso. Y eso está increíble, porque efectivamente cuando la gente tiene la autoestima un poco baja, o que ya eres una persona pública de repente y no sabes ni cómo vestirte, ni cómo presentarte, y que no caigas en lo vulgar o en los colores que no te quedan, yo creo que es importante una asesoría profesional como la que haces, ¿no? Entonces, primero van con Pame y luego ella te las manda. Claro que sí. O al revés, van conmigo y ya cuando quieran algo también te las mandan. No, porque sí, eso es importante. Y le comentaba también hace rato a Noami, que mucha gente me preguntaba del maquillaje, del curso de automaquillaje, yo soy la primera y ya le dije que voy a estar. Pero es cierto, o sea, parece mentira que hoy en día, entre el tema de los hipsters, que dije hace rato mal, digo, bueno, fodongos, porque para mí es fodongues, que veo a los chavos con los pantalones en la cadera, ¿no? Pero fíjate cómo hay unos que son, unos son los hipiosos y otros son los hipsters, que está como que la diferencia está muy marcada. Ah, sí. Como que los hippies son los del 68, ¿no? Sí, y era este movimiento que efectivamente no se arreglaba porque iban en contra de las normas, ¿no? Entonces, pues era algo así como bien natural y todo. Y después llega y se pone model hipster, que es como un hippie chic. Entonces es tanto arreglado. Era como, ¿te acuerdas este disco muy famoso que hizo Thalía? Cuando salía sin maquillaje, que fue la canción del próximo viernes. Es, ese es como, como un no me arreglo, voy contra ciertos estándares y ciertos cánones, pero me veo bien. Ahora, te voy a decir, eso de no me arreglo, no me maquillo, mejor no lo puede explicar aquí la señorita Naomi, ¿verdad? Que como ella dice, es maquillaje. Muy natural. Muy natural, pero al final del día, maquillaje. Sí, ahora está de moda, este, el make-up, no make-up, que es como muy natural, a base igual, siempre natural. Ahora está como de moda entre las, pues las chavitas, ¿no? Estar como muy poquito y todo, quieren poquito, pero al mismo tiempo quieren verse maquilladas. Pero es maquillaje. Pero es maquillaje. Y lo mismo que dice... Pamela. Pamela. Este, todo viene por colorimetría, ¿no? Todos tienen su color de piel, sus estaciones, ¿no? Las estaciones se dividen, los colores se dividen en estaciones, porque puede haber diferentes tipos de verde por estaciones. Entonces, lo que vamos a dar de clase. Nos vas a enseñar entonces a saber cuáles son los colores con los que nos tenemos que maquillar, cuál es nuestro... Por ejemplo, a mí no me gusta maquillarme de mi tono de piel. O sea, porque yo soy muy blanca y yo siempre me ando maquillando todo el cuerpo. Ah, sí. Todo el cuerpo. Sí, bronceada. ¿Por qué es muy blanca? Sí, bronceada, las piernas, o sea, todo. Antes me iba yo a... Las camas de bronceado. A las camas de bronceado y acostumbraba muchísimo con una amiga, nos fuimos a su casa de Acapulco cada ocho días, quince días, hasta que llegó un momento de convención, mucho daño al sol, mucho daño al sol y el doctor me dijo, tú te sigues asolando y estás a punto que te dé cáncer y dije, no, 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 mejor me maquillo. Tu amiga iba a mis camas de bronceado cuando estaba en la del barrio. Por cierto. Y yo le decía que no tomarán tanto sol, es lo peor, y las artificiales son peor. No, 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 así como Luis Miguel y traíamos... Aparte, si se fijan, ya no está de moda. No, ya no. Yo creo que por lo mismo, por salud, ya no está de moda verte tan bronceada. Exacto. No. Aparte, pues el tiempo pasa y las modas pasan y hubo un momento en el que estuvo de moda estar súper maquillada y entonces nos poníamos el contorno y nos hacíamos súper ojos y los labios dramáticos. Y después pasó. Sí. O sea, hubo un momento en el que no, ya no, ahora lo de moda es lo más natural y entonces le damos más fuerza a lo real. Y se pone de moda la belleza real y entonces ahí hay que cuidarnos la piel. Porque no es lo que es la piel, porque es el lienzo, lo que comentábamos, si tienes una bonita piel, te queda un lindo maquillaje. Claro. Entonces sí es importante cuidarse de adentro hacia afuera y que es lo que yo quiero proyectar y también con la asesoría de las expertas. Porque si yo llego y me quiero maquillar de repente y a lo mejor no es mi color y tú como diseño y me dices también, a mí no, a mí no, a lo mejor no te queda el que le queda a Sandy. Entonces yo creo que eso es importante siempre tener una información y qué bueno que vengan aquí. Y tú vas a dar curso también, supongo, o das curso. Sí, 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 ¿verdad? Y también trabajamos desde adentro. Tú sabes, Sandy, que para mí es importantísimo el desarrollo humano. Entonces para mí es bien importante que salgan muy bonitas, pero que salgan sintiéndose bonitas. Es lo más importante. Hay niñas y niños y hombres y personas muy guapos, muy bonitas, pero con unas inseguridades tan grandes que no pueden salir al mundo a sacarlo mejor. No pueden. O de pronto traen inseguridades de... O son tan bonitas que no se lo creen. O son tan bonitas no se la creen que dices, es que qué te vas a hacer, o sea, qué más te vas a hacer. Pero algo pasa, algo ahí adentro que no te deja sacarle provecho a todo lo bonito que puedes ser, ¿no? Entonces ahí está la importancia de la imagen integral, que realmente proyectes, te sientas, te veas, te trabajes. Exacto. Eso está muy, muy padre, la imagen integral. Aparte tú eres coach también, coach de vida. Entonces está muy padre porque pues al final del día lo haces todo junto, ¿no? Sí, que las personas sepan que no es cuido una cosa y descuido otra. Es me cuido yo y me cuido afuera y me cuido adentro y cuido lo que pienso y cuido lo que siento y cuido lo que me digo. Y cuido tantas cosas. Eso es el realmente estar en contacto contigo. Claro. También yo creo que es muy importante que cuando tú vas a un lugar, te vistas y te sientas muy guapo, muy bien, muy seguro, muy segura. Para que eso lo proyectes y llegue a tu vida lo que quieres en ese momento. Exacto. ¿No? Porque eso es como que lo principal. Porque al final todos somos vendedores. Todos vendemos nuestra imagen, ¿no? Eso es bien importante. Una pregunta, doctora. ¿Qué pasa con la gente cuando te dice, por decir algo, Ay, quiero operarme la nariz? Quiero que tú la inyectas para ver cómo se va a ver con la nariz respirada. Se les proyecta cuando son muy jóvenes. O la barbita o X así. Sí, conmigo llega mucha gente joven con problemas de inseguridad por la nariz. Digamos que la cirugía número uno más practicada en el mundo es la nariz. Wow. Porque es el centro cósmico del rostro. Y con un buen maquillaje, si te sabes maquillar, puedes dar otra visión, otra óptica. Pero los chicos realmente llegan, que quieren siempre la nariz. Luego ya me dicen, es que me dijeron en un curso que fui, que mi rostro, bla, bla, bla. Y necesito el mentón. Claro, nosotros también tenemos un curso de armonía del rostro, de acuerdo al tipo de morfología de la genética del rostro, bla, bla, bla. Y ponemos también mentón. Cuando ya se ven a gusto y todos los chavos deciden ir al cirujano para que no les transforme tanto el rostro. Porque el tema es que se van directo con el cirujano. Y aunque el cirujano estético y reconstructivo es estético, hay cirujanos que no tienen la estética muy desarrollada y les dejan un mentón tremendo o pómulos muy fakes, o de repente también con dentistas, que ahorita está muy de moda también las carillas, y les dejan los dientes muy largos. Entonces, yo creo que la estética es ese punto donde no se rompe la armonía, que no se nota que te hiciste ese cambio, ¿no? Esa es la parte actualmente. Anterior, decíamos las cirugías plásticas, pues siempre se han notado, pero ahorita es lo mínimo invasivo. Antes de hacerme una cirugía drástica, voy a ver cómo se me nota la nariz más perfilada, el mentón un poquito más perfilado. ¿Tú qué les inyectas? Ha sido hialurónico. ¿Y eso se va? Se reabsorbe. Se reabsorbe. Tiene una duración de seis, ocho meses, un año. Y así no les gustó, pues ya. Exacto, y cada año. Entonces, por ejemplo, van una vez al año a ponerse la nariz o el mentón. Ay, yo quiero un mentón. Sí, amiga, claro. Cuando quieras. ¿O tú qué opinas? Me hará falta el mentón. Creo que un poquito, mira, sí. Pero sí, amiga, claro que sí. Pero lo padre es que si no te gusta, se reabsorbe. El problema es cuando les ponen cosas. Y todavía en la cirugía es mejor que te ponen un implante y si no te gusta te lo quitan. Pero cuando estás viejita. Pero cuando les inyectan cosas o sustancias que ya no las puedes retirar, ese es el peligro, ¿no? O sea, que les ponen polinicotinato de cromo. Qué miedo. O les ponen algún plástico o algún aceite que sea y no lo puedes retirar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con quién vamos y los expertos, ¿no? Señorita Naomi, qué calladita. Usted, por ejemplo, si yo le digo, Naomi, me maquillas. Ay, ponme el mentón. Tú me lo pones. O sea, con maquillaje. O sea, se puede hacer como un aumento con maquillaje. Pero pues te dura un ratito. Un efecto. Un efecto. Pero qué padre. El claro oscuro es el efecto. Las fotos también, ¿no? Eso está padre. Sí, te puedes hacer la nariz respingada o, o sea, quitarte un poco de cachete, levantarte el pómulo. Sí, porque hay muchas personas que les da muchísimo miedo entrar a hacerse cosas. Que hay inyecciones, yo en la cara, no, 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 no. O irme a operar menos. Entonces, si existe el maquillaje, pues también es otra opción que ustedes, amigos, pueden utilizar, ¿no? Por supuesto. Que lo pueden ver con un maquillista, ¿no? Por supuesto. Además, yo creo, Sandy, que se trata de que te sientas bien, que pruebes, que a mí muchas veces dicen, es que no, las cirugías no, porque van en contra. Y yo pienso, no, si realmente tú te sientes bien y crees que con una cirugía te vas a sentir mejor, adelante. O si crees que con una inyección o con respingar te vas a sentir mejor, no es, me siento mal y con la nariz me voy a sentir mejor. No, te sientes mal con la nariz, vas a sentir mal, pero con la nariz respingada, nada más. Si me siento bien, pero me quiero sentir mejor y creo que me hace falta respingarme un poquito la nariz, adelante, adelante. Yo tengo una tía que es psicoanalista y de repente tiene pacientes que ya llevan años con ella y me dice, hija, te voy a mandar a una paciente porque ya está conmigo en terapia de hace no sé cuánto tiempo. Típico un duelo, se murió la mamá y llegan, es que fui a la farmacia y fui a comprar el medicamento de mi mamá y me pedían a mí el de lincen, ¿no? Y dice, y ya, haz de cuenta, pues se deprimen porque dicen, ya me venden 60 y tengo 40, ¿no? Entonces llegan conmigo, les hago el plasma, les hago todo, les pongo divinas y dice mi tía, es que esa es la solución. Cuando yo ya no puedo con esa paciente que ya tiene conmigo dos años de terapia y no sale, el verse bonitas en el espejo, una piel vitalizada, una piel hidratada, el ya no se les ven las arrugas, el que la gente le diga, qué bien te ves, eso te levanta el ánimo y te cura todo. Entonces hay pacientes que sí requieren de la autoestima, ¿no? Del sentirse y verse bien. Y hay pacientes que no, como eso es mejor a veces fortalecer el espíritu, pero también hay que darnos una ayudadita con un buen maquillaje, ¿no? Un buen vestuario y todo lo demás. No, y además yo creo que hay gente que está deprimida, yo tenía un coach que me decía, cuando estés deprimido lo que tienen que hacer es levantarse aunque no quieran, ponerse muy guapas, maquillarse, peinarse, ponerse la ropa que mejor les quede y salir a la calle. Exacto. Y ya, se les quita. Claro, porque bien decía la doctora, o sea, al final sales a la calle, el feedback es maravilloso. Sí. ¿No? Qué guapa que te hiciste y que te estiraste y te operaste o no sé. Exacto. Y a veces es, no, no, no me operé, me maquillé bien o ni siquiera me operé, nada más me respingue un poquito. Y entonces el feedback te ayuda. Sí. Al revés te ayuda también, ¿no? O sea, es decir, me siento bien pero me gustaría, siento que si de pronto… Ya hace falta algo. Es absolutamente real lo que dices, Sandy, si me miro al espejo y me veo bonita, tengo el 70% andado. O sea, ya convencerme y el feedback y tanta cosa me va a estar ayudando. Un maquillaje, de hecho, nos debe pasar. Nos levantamos y dices, Dios, por favor, ¿qué me pasó? O sea, ¿quién me comió en la noche? Sí, claro, claro. Y te maquillas y te miras y dices, ay… Bendito maquillaje. Sí, gracias, y sales y puedes sonreír, ¿no? O sea, hay personas que ni se ven al espejo, que esperaba y me maquillo y es como la canción de mecano de no me mires, por favor, no me mires, porque todavía no. Necesito que me veas bonita, necesito yo verme bonita. Es parte de… Fíjate que estaba platicando con Naomi y con Helen, que por allá anda, cómo estábamos viendo las fotografías de antes y después de todas las personas, o sea, todas estamos ahí viéndonos. Y sí, la verdad, sí, el cambio es grande, porque… y sobre todo la gente también mayor, ¿no?, que las ponen súper jóvenes. Y ahorita, sobre todo con las clases que vas a… porque uno piensa, bueno, pero tengo que ir a que me maquillen, pues sí, pero también uno debería de aprender, como te comentaba a ti, que le decía… Sí, 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 sí. Te ves bien guapa, le digo, tú te maquillas siempre, me dice, sí, aprendí a maquillarme yo y a peinarme y a producirme y todo. Eso está padre. Sí, es mi autoestima, amor. Y aparte es la habilidad. Está cómico. Madre, te digo, que veníamos y decía, ay, estos son tus cosméticos, casi lloran, ¿no? Porque es cierto, hay mujeres que invierten mucho en ciertos temas, o sea, hay gente en ropa, hay gente que invierte mucho en maquillaje, en la parte física, pero también yo creo que es mucha habilidad, ¿no? Bueno, si compramos 300 brochas, ¿para qué las queremos y no sabemos para qué sirven? ¿Para qué sirven? Por eso voy a ir al curso para que me enseñen. Yo también, o sea, porque realmente, sí, o sea, a lo mejor te defiendes en el maquillaje, ¿no? Una que otra cosa, pero no hay como aprenderse a maquillar bien y para cada evento. Lo que a ti te ve. Lo que te queda, ¿no? Porque yo luego me hago una de líos cuando me empiezo a hacer este, las sombras. Y yo, pero sí, ay, pero tan fácil que veo que lo hacen ellas. Pero yo no puedo. Así es que vamos a ir a tu curso. Amigos, los que se quieran inscribir, por favor, comuníquense. Están apareciendo en pantalla los datos de Naomi y de Helen para que se inscriban. Y vean las fotografías que tienen en sus redes sociales. Es increíble, increíble todo lo que tienen porque, bueno, ahorita ya están pasando, están pasando a cuadro ahorita lo que han hecho ustedes. Y muchas gracias por hacerlo. Y pues ojalá también luego nos des este. Sí, gracias. Pues porque no nada más es un curso, ¿verdad? Son varios. Son varios. ¿Cómo son los niveles? Sí, bueno, depende cómo aprendiste tú. ¿Por qué ves que estás dos, tres clases? Es como, es tan grande, o sea, todo lo del maquillaje es muy grande. Entonces, tienes que aprender a difuminar. O sea, sí lleva como un proceso. Pero con el básico. Entonces, te quieres volver súper profesional, pues sí tienes que tomar varios. Pero con uno, sí. Con el básico salgo a la calle y ya. Sí, claro. O sea, el descojo. Que me sepa pegar la pestaña postiza. Es que tiene sus truquitos, el de la pestaña postiza, que yo le he aprendido de ellas a pegarme la pestaña postiza. Porque bien me dijo, me dijo, primero se le pone el pegamento y esperas que se seque un poquito y cuando esté chicloso ya te la pegas. Y yo, oye, ¿por qué no lo supe antes? No, no, porque antes te la pones, ¿no? Sí, por eso no les pegan con la pestaña por acá. Sí, yo y de repente, oye, ¿estás aquí ligando con un guapo y con la pestaña en la pestaña? Sí, qué pena. No, pero está muy, muy padre. Por eso hay que ir al curso. Sí, sí, sí. Además les vamos a enseñar a comprar como qué productos. O sea, para que no estés compre y compre, ¿no? Porque pasa mucho. Es que se lo vi, entonces está increíble y yo lo quiero. Porque no a todas nos quedan los mismos productos. Y hay productos que no, o sea, no son buenos, aunque estén muy caros. Hay cosas que no funcionan, ¿no? O sea, hay pegamentos de pestañas que puede ser alérgica a látex. Entonces estás con el ojo así llorando todo el tiempo porque te da alergia. Y hay muchos pegamentos de látex. Hay pegamentos sin látex. Hay diferentes, varios. Claro, sí. Yo nada más conocía uno. Yo creí que llegabas y pedías, ¿no? Sí, me da un pegamento pestaña. Un pegamento. Un pegamento. ¿Blanco o negro? Yo decía, ¿me va a quedar el ojo blanco? No, o sea, es el ojo negro. Transparente. 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 Ah, ¿sí? Fíjense, yo ni sabía qué era el curso. Sí, hay que ir al curso. Creo que tengo que ir al curso. Definitivamente. Me parece muy bien. Y también hay que ir contigo, ¿no? Sí, claro que sí, cuando gusten. Una limpieza facial, desde una limpieza facial que a veces es necesaria para que los maquillajes nos queden bonitos o si andas sin maquillaje, que se te vea una piel pues luminosa y limpia, ¿no? Sobre todo. Y de repente también, bueno, pues ya sé que hay otras cosas. Hago todo lo que es medicina estética, botox, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, el vampiro, el dermapen, todo lo que es el vampiro. El vampiro es el nuevo, el de, bueno, no es nuevo, ya tiene muchos años, pero lo estoy haciendo porque como lo puso de moda Kim Kardashian, entonces todo mundo quiere, ¿no? Es el de muchos piquetitos y luego te pongo tus plaquetas que queda como la sangre, la mascarilla de sangre y se llama más que, bueno, el vampiro. Pero en Hollywood se conoce como tratamiento vampiro, ¿no? Con tus plaquetas, amiga. ¡Wow! Y contigo vamos a ir a lo demás. ¿Y con quién hay que ir primero? Pues hay que ir. De perder la necesidad de cada quien. Al final con quien empieces es lo de menos. Con quien empieces, pero que comiences tu camino a sentirte bien y mejor, por donde empieces, lo que te sirva, tú agarra camino y comienza a sentirte bien y a ver por ti y a quererte mucho. Padrísimo. Yo creo que lo que nos resta decirles es que cada una de nosotros o cada uno de nosotros, hombres o mujeres, somos únicos, somos diferentes y cada quien tenemos algo especial y hay que sacarle provecho y partido a esto. Así es que muchísimas gracias por estar conmigo, Pam. Gracias, gracias por venir. ¿Qué le encanta por ahí atrás? Gracias, Jair. Gracias, Jair, y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. Cadena Internacional presentó